El rey ser, siendo niño, el rey ser, con mis besos del día que te amaba. El rey ser, siendo niño, el rey ser, siendo niño, el rey ser, con mis besos del día que te amaba. El rey ser, siendo niño, el rey ser, con mis besos del día que te amaba. El rey ser, siendo niño, el rey ser, con mis besos del día que te amaba. El rey ser, siendo niño, el rey ser, con mis besos del día que te amaba. El rey ser, siendo niño, el rey ser, con mis besos del día que te amaba. El rey ser, siendo niño, el rey ser, con mis besos del día que te amaba. El rey ser, siendo niño, el rey ser, con mis besos del día. El rey ser, siendo niño, el rey ser, con mis besos del día que te amaba. El rey ser, siendo niño, el rey ser, con mis besos del día que te amaba. El rey ser, siendo niño, el rey ser, con mis besos del día que te amaba.